ok la nieta aquí vive vaya nieta entonces aquí le vamos a dejar su bendición mire esperamos que le ayude en algo bueno si gusta agradecer igual a las personas que van a ver el vídeo ok bueno con permiso gracias y la domadura de perro porque no le dio comidita no mucho tardó ya y la entrada de esta casa y esta casa bueno ustedes bien por acá ya pues si llegó a tiempo a tiempo llegó la hora de la bendición está la mera mera del hogar también por venga madrecita queremos saludarla buenas tardes fíjense que venimos aquí a regalarles una pequeña bendición consiste en una en una bolsa llena de víveres valorada en 50 dólares es esta mire así que si cree que le sirve a ustedes pues se las dejamos completamente gratis no de parte de personas de buen corazón que piense que hay personas que que tal vez en algún tiempo pues también vivieron así escasos de recursos entonces ahora que ya les va un poquito mejor y que viven muchos de ellos viven en el extranjero ellos ahora quieren compartir las bendiciones de dios con las personas que necesitan así que la manden a regalar así ningún compromiso no venimos de ningún partido político ni nada de eso nada más necesita dar las gracias a las personas que van a ver los vídeos sí claro cualquier otro que pueda que pueda que quiera decirle gracias a esas personas bueno muchas gracias está un poco pesadita la pasamos aquí por el cerco bueno bendiciones hay gente que no cree que sea gratis para usted piensa que va a cambiar de algo piensan que es a cambio de algo ya fue todos los de lino pues ya fueron todas las de lino no digo las canastas fue como la mitad y aquí a dónde recto dijo el hermano medardo medardo el otro nombre y se ha ido ahora me va a quedar medardo ahora me va a quedar medardo se lo puedo vaya medardo que es la niña no estaba porque la vimos con permiso se puede con permiso muchas gracias aquí ya lo metimos de metido la niña estaba en otra casa también si va no a la muchacha la de la niña la niña también hasta los patos comen la comida mire el hambre es que es concentrado es concentrado qué tal cómo está fíjese que aquí andamos nos mandaron a dejarle una bendición que consiste en esa bolsa llena de víveres así que si la acepta se la dejamos con todo gusto él es la mamá del anciano que estaba allá la mamá el papá perdón el perdón el papá del anciano que estaba barriendo ah de la silla rueda don Rafael ah él es su papá mi hija ah ok bueno él es mi papá 94 y nos contó y que y que fue caficultor y que anduvo sembrando por todos lados un anciano que él no tuvo hijos nosotros somos hijos de crianza ah de crianza son de la edad de seis años llegué al poder de él y pues ellos su pareja nunca tuvieron hijos entonces cuando la esposa de él quedó ciega yo le dije a mi esposo nos vamos a dejar porque yo me voy con la señora que me crió entonces entonces nos vamos le dijo y se vino con usted también entonces me hice cargo de la señora y de él pero porque ya mi hija ya es mayor mi hija me ayuda ya en su hogar y yo ya tengo mi hogar que bonito ah ok pero aún es ya murió y no tienen hijos una pareja solito y cuántos hijos crearon en él crió tres, dos sobrinos y yo que soy particular pero ya cuando ellos quedaron en su edad que ellos ya no se podían valer por sí mismos este o en la otra hija de crianza que son sobrinos de él nos hicieron cargo solo usted él me es mal agradecido nosotros vamos con la angelita yo que podía hacer yo no le podía dar la espalda porque yo en agradecimiento que ellos me criaron yo le dije a Francisca pero tú eres sobrina de ellos yo soy particular sí pero lidiar con un viejo no es fácil me dijo entonces ni tampoco lidiar con un niño le dije que nosotros fuéramos niños como le estará lleno en la vida yo le agradezco a Dios porque él me crió y ahora yo estoy viendo por ellos ya la señora ya me doy pero solito así es siempre mando un niño así que para usted como su papá verdad obviamente su papá mi familia mi papá y mi mamá estuvieron aparte pero como yo me cría mi padre le da 6 años para mí es por un padre le tengo un amor un cariño mucho sí yo estoy agradecida con Dios y con ellos qué bonita pero usted todavía mira su papá y su mamá ya murieron ya murieron pero no fue que la abandonaron y nada sino que por cuestión de la vida lo de la guerra por la guerra ok gracias a Dios yo tenía un propósito para mí yo con gusto los cuido sí qué bueno cuál es su nombre María de los Ángeles bueno bueno María entonces aquí le vamos a entregar la bolsa no está pesadita es mejor ahí se la van a poner ellos por ahí bueno entonces si gusta agradecer a esas personas que le mandan a hacer la entrega de esta ayuda sí pues yo estoy muy agradecida por esta bendición que ha venido en nuestra comunidad ya que esta comunidad pues estamos pobremente le agradezco a Dios y a los señores que han hecho realidad este sueño porque no crean aquí a veces se desea una libra de arroz sí así es que yo le doy gracias a Dios y a toda la familia a ustedes también porque andan aquí este repartiendo muchas gracias gracias Dios me lo bendiga me lo bendiga muchas gracias entonces a su papá creo que le dejé ahí por ahí 60 dólares para que se ayude con algo y le voy a dejar 40 dólares a usted más también para que le compre cualquier cosa que pueda necesitar bueno de las personas primeritas que nieron hasta que no de verdad en que año más o menos viene usted por acá bueno yo vine en el 2002 2002 había nacido chiquito lo conoce era una familia muy chiquitito pero yo me di mucho a querer con la familia de él la mamá el papá de él y me bromeaba mucho con él pero ahora que es pastor ya no le digo como le decía ahora que es pastor ya no le digo como le decía como sus demás hermanos sí yo les digo lo mismo pero ahora ya los apodos los apodos los apodos en secreto en secreto curiosidad dígalo mire en la curiosidad mató al gato no le digan no le digan en la curiosidad mató al gato enumeran bastantes niñitos de ahí él era el más grande marilita le decían ¿cómo le decían? se oye feo pero yo lo hacía con mucho cariño porque con ellos me llevaba muy bien con la familia de ellos y comer un montón de chiquitos eran ocho oiga ocho y yo les puse los mongolitos eso también no le decía como le decían a él no como le decían a los demás así es que ya ahora que ya ya está oiga pruebe si la cosa de Dios pues yo ya tengo un calceto pero los demás niños igual les digo así va ya no lo conocían chiquitos a todos le puede decir el pastor mongolito siempre puede entonces niña maría muchas gracias por su palabra y por sus bendiciones también y esperamos que pues que Dios igual la bendiga a usted y gracias por tener ese corazón también de agradecimiento con su papá verdad porque a pesar de que no es de sangre pero y no cualquiera no su papá costizo si imagínese que lo que hicieran de sangre que eran los sobrinos y que los criollos y yo les le dejan abandonados sus padres y yo no yo le dije si algo le agradezco a Dios que Dios me dio este corazón para amarlo quererlo cuidarlo hasta el último día así como le cuidé a la esposa de él que quedó 12 años ciega ella gateaba ella si me llevaba esa paila y le echaba la cobija y eso la ponía en la cabeza y así iba para el río me voy y me decía quítate y gateando perdió el conocimiento entonces yo la cuidaba la bañaba la castillaba como niña como niña así como mi papá también porque cuando cae grave yo lo cuido como niño si, si ahí lo compartimos con mi hermano si por eso va a tener larga vida que chivo verdad porque regularmente las personas solo cuando nos hacen daño decimos voy a pagar con la misma moneda y ella pagó con la misma moneda pero para bien si, correcto así es que así es ese mensaje le sirve a todos ustedes son jóvenes verdad valorizar quien dio la vida por nosotros Dios y nuestra los que nos procrearon vea porque Diosito es el primero y los que nos procrearon fueron otros pero también hay que valorizarlo sí así es bueno mucho gusto señora María con permiso gracias María gracias